Bajala, bajala, bajala acá, bajala caña, bajala caña Bajala caña, vamos Maxima Despacito, bajala caña, nunca subas, nunca subas la caña Lo que te faltaba es pescar Ese se devuelve Ahí va, Maxima, con un lenguadito Se te dio, Maxima Tu primer, tu primer tortita Sácalo afuera del agua, sacalo afuera del agua Si te llega a escupir el anzuelo, se te va de nuevo para adentro del agua Vamos Maxima